¿Qué onda? Pues ya vamos en camino, encaminados, caminando a Salamanca, a Salamanchester. Vamos para allá y pues estamos un poco preocupados sobre todo porque no me dejas ver en el retrovisor. Vamos a contribuir con Ganahyun Para grabar Nuestro siguiente material Gracias Traemos aquí todo lo que viene siendo las tostadas. El atún ya lo metieron al refri. Traemos aquí los platitos, la salsita. Venimos bien preparados para todo este día ajetreado, este día crudelio porque no falta, uy, queda muy poquito pero a ver cómo le hacemos, a ver cómo le hacemos. Y cerveza para la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!